No ganas limpiamente a las cartas e intentas robarme, bastardo. Tranquilo, Víctor, solo he venido a por mi reloj. Es mi reloj, yo me lo gané. En un mundo justo, Víctor, estaríamos de acuerdo, pero no es un mundo justo, es Francia. Eres hombre muerto. No te precipites, vas a hacerte daño. He tenido una plácida charla con tu hermano. Hugo, busca a los mariscales. Un momento. ¡Diga, Fred! ¡Lo tengo, Víctor! ¡No dejaré que lo consiga! Pero, Mar... ¡Perdón! ¡Apáltate! Disculpe, madame. ¡Fuera de mi camino! ¡Lo veo! Caballeros, podemos llegar a un entendimiento. Lo siento mucho, no está domesticado. ¡No! 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 Un herrero tonto como tú no sabrá ni mirar la hora. Ven aquí y repíteme eso. Ah, no. ¿Puedo saber dónde demonios has estado? ¡Ya te tengo, canalla! Es solo un pequeño malentendido, nada que... Tu señora coge a un vulgar criminal. Entró en mi casa a plena luz del día y me robó el reloj. ¿Es eso cierto? Estoy seguro de que los oficiales estarán dispuestos a aclararlo. ¿Aclarar qué, Olivia? Una acusación muy grave contra vuestro pupilo, señor. ¡Me ha robado! ¿Qué concretamente? Espérame en mi biblioteca. No me mires de esa forma. Víctor hace trampas al faro, lo sabe todo el mundo. Arnaud, ¿con quién hablabas? Con nadie, messie. Te alegrará saber que he convencido a Olivier para no llamar a los oficiales. Otra vez. Je vous remercie, messie. Y ya van... ¿Seis veces? ¿Siete? ¿Podrías buscar una afición más saludable? Lo cierto es que las cartas me motivan a respirar aire fresco y hacer ejercicio. Ya hablaremos de esto luego. Tengo asuntos que tratar en la ciudad y antes debo recoger a Elis. ¿Elis está aquí? Solo esta noche. Volverá a París a primera hora. Debería acompañarla, ¿no cree? ¿Con usted tan ocupado? Con uno de vosotros suelto es suficiente. Quédate y mira si Olivier tiene tareas para ti. Seguro que tiene. ¿Qué has dicho? Mis recuerdos para Elis.